Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes 15 de noviembre y el cuerpo lo sabe y como decía Rosarito, si el cuerpo nos pide marcha, marcha le tenemos que dar o al menos lo vamos a intentar porque hoy tenemos en nuestro programa de hoy repostería solidaria, tendremos también como cada viernes nuestras secciones habituales de cine y de literatura y también nos daremos una vuelta, un voltio por el centro de Ponferrada, por todos los negocios para ver qué podemos ir tipeando de cara al Black Friday. Quedaos en vuestros sillones, coged sitio y poneos cómodos porque esto comienza ya. Y hoy tenemos un inicio muy dulce porque ¿habéis escuchado hablar alguna vez del pan quemado? O mejor dicho, ¿habéis tenido el gusto de probarlo? Yo de momento no, pero estoy deseando porque ya me han dicho que es un auténtico vicio y tenemos hoy con nosotros a Alex López, maestro panadero de la panadería repostería. Alex, ¿qué tal? Tú de eso sabes bastante. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, no sé todo lo que me gustaría, pero bueno, intento cada día saber un poquito más. Eso está bien. Bueno, lo primero de todo para todos los que nos están viendo y se preguntarán ¿qué es un pan quemado? Que no sabemos lo que es un pan quemado. Muchos imaginarán un pan churruscado que se nos ha ido de hora en el horno, que está ahí todo negro como el carbón, pero nada más lejos de la realidad, Alex. Cuéntanos qué es un pan quemado. Efectivamente, pues un pan quemado no es nada más y nada menos que un dulce. Es un pan dulce y muy típico de una zona en concreto, que es Valencia. Es un pan típico de Semana Santa, también tiene más nombres. El pan quemado desciende del valenciano paso carret, socarrat, perdón. También se le llama toña, también moña de mona de pascua. Pero en Valencia, como tal, pan quemado. Y pan quemado, además, palabra única, todo junto y ha acabado en o sin d. Pan quemado. Pan quemado, sin apóstrofes ni cosas raras. Tal cual. Y además, decías tú, también se le llama moña de pascua, decías, ¿no? Mona, mona de pascua y toña también le llaman. Y toña, vale, lo he mezclado. No es ni moña ni nada, mona de pascua o toña, porque es típica de la época de Semana Santa, ¿no? De la Semana Santa, sí. Sí, lo que pasa es que en Valencia, yo creo que ya es un producto tan típico de allí, que se consume todo el año. Yo he ido a Valencia, tengo amigos panaderos allí y he ido en diferentes épocas del año y es un producto que siempre está en los mostradores de las panaderías. Bueno, sí, hay productos que al final están tan buenos y pudiéndolos tener todo el año que para qué limitarnos, ¿no? Pierden la temporalidad esa un poquito. Bueno, y ahora que sabemos que es un producto típico de Valencia o de la Comunidad Valenciana, sabemos también que es típico de la época de Semana Santa, pues uno se pregunta, ¿y por qué entonces, siendo típico de allí, de una fecha, de un lugar concreto, se está elaborando aquí en el Bierzo y además fuera de fechas? Bueno, pues una cosa es que, vamos a decir, en la variedad está el gusto, ¿por qué no vamos a recibir aquí también algo rico, ¿no? Además, los valencianos que vivan por aquí, por el Bierzo, estarán felices. Totalmente. De hecho, una de mis trabajadoras es de Chiva. Pues mira, mira, estará encantada entonces. Te estará poniendo las botas estos días. Está recordando su infancia. Pero lo más importante de todo esto es que tiene un porqué, tiene un trasfondo. Sí, 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 sin duda. Pues todos sabemos lo que ha pasado en Valencia, no hace falta profundizar mucho más en el tema. Lo que ocurrió y cómo ha surgido esto, pues ha sido a raíz del Club Richmond, que es un club de panaderos que está, es internacional, tiene su raíz en la Escuela Richmond en Suiza y hay muchos países asociados en clubs. Entonces, a raíz del Club Richmond en España, que yo pertenezco a él, pues se hizo un llamamiento para todos los panaderos de la zona de Levante que pudieran llevar pan, sobre todo el día después de la catástrofe. Y al día siguiente, pues panaderos de Alicante, de Castellón, panaderos desde Cataluña, desde Andalucía, se volcaron y llenaron todas las instalaciones del centro de coordinación de pan, hasta tal punto que dijeron que de momento no se llevara más pan. Los miembros del club que estamos más alejados, más al norte, que no tenía mucho sentido el tema de mandar pan, porque desde aquí a Valencia al final no tiene sentido. Se pone duro, ¿no? Pues estábamos dándole vueltas en el foro del club cómo echar una mano. Y desde un panadero partió la idea de generar un proyecto solidario con un producto. ¿Y qué producto más típico de Valencia que tenga que ver con el mundo de la panadería? Pues el pan quemado. Entonces, a partir de ahí, se hizo una cartelería única para todos los que entramos en este proyecto. Se estableció el formato del pan de 100 gramos y el precio de 2 euros y la donación, que es íntegra. Entonces, todos los que no podemos colaborar de una manera activa con nuestro trabajo para ayudar, pues lo que hacemos es elaborar estos panecillos y venderlos. Y así, el mismo día que se venden, se hace el ingreso. El Club Richmond habilitó una cuenta específica para esto, que luego se traslada directamente al gremio de panaderos y pasteleros de Valencia. Entonces, yo también me animé porque yo sé quién recibe ese dinero. Le pongo cara, hablo con ellos. Entonces, es una cosa que me pareció muy interesante. Se está haciendo desde Santiago de Compostela, se está haciendo desde el País Vasco, desde Cataluña, Ciudad Real, muchísimos panaderos asociados al club. Estamos con ello y, bueno, pues de momento la cosa está yendo desbordada, te diría. Eso te iba a preguntar. A ver cómo había sido la acogida, si la gente se está animando, si gusta. Gusta mucho porque es un producto realmente muy rico. No es pan como tal, es un dulce, es un brioche, con la diferencia de que en vez de mantequilla lleva aceite de oliva. Y la verdad es que, además de que estás colaborando con un proyecto solidario, pues también estás llevándote al final a casa un producto que es interesante. Bueno, y no es otro que este que tenemos aquí sobre la mesa. Mira qué pintor tiene. Estos bollitos que tenemos aquí. Estos bollitos de aquí, con el azuquitar por encima, me decías tú, claro, tipo brioche. Sí. Voy a tocar. ¿Puedo? Claro que puedes. Este, ¿sabes por qué lo voy a tocar? Porque luego me lo voy a zampar. Eso estaba visto, ¿no? Estaba claro. Sí, sí, sí. Y si te cae por la mano una taza de chocolate calentita, pues ya lo redondeas. Ya sería lo más de lo más, ¿eh? Sí, sin duda alguna. Oye, ingredientes, porque ya nos has dicho tipo brioche, se hace con aceite y no con mantequilla, y también tiene cítricos, ¿no? No, en este caso no. Luego, como todos los productos, tiene sus variantes. Nosotros lo que hemos hecho ha sido seguir una receta común que se nos ha proporcionado desde Valencia. El presidente del Club Richmond es de Alicante, es de un pueblo de Alicante que se llama Ibi, y el vicepresidente, que es el que ha movido prácticamente todo, Jesús Machí, es valenciano. Entonces, lo que se nos ha dado es una receta tradicional, puramente tradicional. Es un producto que lleva masa madre y que está elaborado a lo largo de tres días. Se tiene que hacer una masa previa, que tiene que reposar 24 horas en frío, luego se tiene que hacer la masa final, se tiene que dejar reposar esa masa en bloques, se tienen que porcionar las piezas, bolearlas y dejarlas en fermentación controlada otras 12-14 horas. Entonces, al final el proceso es laborioso. No da trabajo en cuanto a cantidad de trabajo, pero sí en cuanto a horas. Y, pues bueno, es un producto que lleva harina, lleva huevos, lleva aceite de oliva, lleva azúcar y otra diferencia con el brioche, que en vez de leche lleva agua. Al final, no es un brioche, no es un pan, digamos que es una masa enriquecida. Y al final, la decoración última, que es ese poquito de azúcar por encima, haciéndolo en base de círculo, o también hay otra decoración que es con merengue por encima. Pero yo creo que la tradicional de verdad y la original de verdad es esa. ¿Cuántos cálculas que has podido vender ya? Pues mira, el primer día que lo hicimos, que fue el sábado pasado, como era una cosa totalmente nueva, hice 60, 65 y bueno, pues a las 10 de la mañana se habían terminado. El miércoles hicimos 120. Y bueno, eran las 10 y poquito cuando se acabaron. Para mañana tengo previsto hacer otros 120, pero ya tengo 70 encargados. Madre mía, ¿y hasta cuándo? Sí, para terminar rápidamente, ¿hasta cuándo tienes previsto? ¿Qué vas a seguir elaborándolos? Pues no lo sé muy bien. Voy a intentar ir haciendo tiradas pequeñas, sobre todo los días de mercado, que es cuando tenemos más afluencia de gente. Y bueno, pues quiero estar unos días más. No sé exactamente cuántos, ni hasta cuándo, pero bueno, todo lo que se pueda que va a venir bien. Todo lo que se pueda ayudar y decías, Alex, en este caso podemos degustarlos, podemos comprarlos en la paradería Repostería Alex, en la Plaza del Cristo, en Ponferrada, pero además, bueno, también en otros puntos de España, bien, pero aquí los tenemos ahí. Y sí que lanzabas el mensaje, ¿no? Para otros colegas del sector berciano, que bueno, pues también se podían apuntar a la iniciativa, ¿no? Sin duda. La primera vez que yo hice público esta iniciativa fue en una entrevista en la radio y lo vuelvo a repetir, esto se hace extensivo no solo a mí, sino a todos los panaderos de Ponferrada, del Bierzo. A nivel Club Richmond se ha hecho extensivo a todos los panaderos de fuera de España. Yo proporciono receta, proceso, cartelería, quien quiera animarse está por supuestísimo que totalmente invitado, porque aquí no hay una finalidad comercial, no hay competencia, no hay mala fe. Es pura solidaridad. Quien quiera no tiene nada más que ponerse en contacto conmigo, nos conocemos todos en la ciudad y, bueno, pues al final, quien quiera animarse, seguro que la gente de Valencia se lo va a agradecer. Queda dicho, Alex, queda lanzado el mensaje y es que lo importante es echar una mano, sea de la manera que sea, en este caso, de una manera muy dulce, directa al paladar, y es que ya se ve que la solidaridad también se degusta. Muchas gracias, Alex. Gracias a vosotros. Bueno, y a vosotros, para temas de salud, no lo dudéis, porque en el Hospital de la Reina vais a caer en muy buenas manos. Como centro vinculado a la red pública, el Hospital de la Reina se ha convertido en un referente en la comarca, trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de sus pacientes, con un firme compromiso hacia la comunidad, ofreciendo la más amplia gama de especialidades médicas, garantizando diagnósticos precisos y tratamientos eficientes. La tecnología avanzada se combina con un enfoque humano, asegurando que cada paciente se sienta respaldado y cuidado en cada paso de su recuperación. Desde consultas de rutina hasta tratamientos especializados, el hospital atiende las necesidades de salud con meticulosidad y rigor. Cada paciente es recibido con atención personalizada y un plan de tratamiento diseñado específicamente para promover su bienestar integral. Su espíritu de mejora continua es una máxima que garantiza el mejor bienestar de sus usuarios. Y es que el Hospital de la Reina es mucho más que un hospital. Bueno, como decíamos, llega ya el fin de semana para muchos ese momento de bajar ese ritmo frenético que llevamos durante la semana y darle un tiempo al ocio, por ejemplo, ir a mirar tiendas. A mirar tiendas, no sé si a gastar o no, pero al menos a ver lo que hay y a ver si vamos cogiendo unas ideas para el Black Friday. Nosotros os damos algunas pistas. El mejor Black Friday de España se vive en el Bierzo con el Centro Mola. Te acercan uno de las fechas más importantes para los fans de la moda y de los complementos y por qué no decirlo, para los consumistas como yo, ni más ni menos que es el Black Friday. Es por eso que hoy en Televisión Ponferrada nos acercamos al centro de la ciudad para descubrir todas las novedades de las tiendas de la mano de el Centro Mola. Os quiero dar la bienvenida a este rinconcito que es mi pequeña librería que está en Ponferrada, en la Plaza República Argentina. Si no sabéis dónde está, hay una plaza con una torre de un reloj en el medio, muy chula. Pues bueno, os invito a este rincón en el que podéis encontrar libros infantiles, libros de adultos con un fondo amplio para todo y si no tengo lo que a vosotros os apetece, os lo pido sin ningún problema. Tengo club de lectura de adultos y también club de lectura infantil. Os invito a venir por aquí a conocer cómo funciona y a conocer la librería sin más. Un saludo a todos desde Librería Signos. El centro mola y cada día más. Soy Arantxa, estáis en mi tienda que se llama Leireta. Disponemos desde cero meses, desde que el niño nace, hasta los 18 o 20 años. Tenemos una colección bastante fluida. Disponemos de diferentes marcas, como es Scalpers, tanto de niño niña, que empieza en la talla 4 y acaba en la talla 16. También disponemos de la marca Lolitos, que tiene una colección muy bonita y también empieza en talla 3 meses y acaba en la de 16 años. Tenemos otro rinconcito en el cual es una colección teens para niñas a partir de 15 años y tenemos también calzado, como son las botas Mou y tenemos playeritos, tanto niño y niña. Llegan desde el 27 al 38. También disponemos del rincón de primera puesta, que es más dulce, en el cual tenemos ropa desde que nacen con sus accesorios y después tenemos alguna marca más que podéis pasar a verme. Yo estaré encantada de atenderos y enseñaros todo lo que tengo en mi tienda. Bienvenidos al Centro Óptico Berciano. Hacemos una invitación para venir en cualquier época del año, pero más ahora y cualquier día del año, más ahora con el Black Friday, aprovechando ese tiempo de compras, a conocer nuestros servicios que consisten en cuidar vuestra salud auditiva, consisten en cuidar vuestra salud óptica y para ello os ofrecemos las mejores marcas en gafas, como son Cartier, Limber, Chanel, etc. y los mejores audífonos, los audífonos de Videx. Estamos a vuestra disposición en la calle La Paz número 7, aquí en Poncerrada. Entonces os esperamos y esperemos acertar con el modelo de gafas, de audífono que necesitéis. Bienvenidos a Nea Nombre. Te esperamos este Black Friday con grandes descuentos. El Centro mola y cada día más. Bienvenidos a Casasica. Somos una zapatería multimarca que apostamos por la calidad y la comodidad sin olvidarnos de las últimas tendencias e innovaciones en el mundo de la moda. Procuramos siempre una atención y un asesoramiento muy personalizado a todos nuestros clientes. Os invitamos a conocer nuestra nueva colección de Oteño e Invierno con motivo de la campaña de Black Friday. Nos encontramos en la calle Dr. Fleming número 6 en el centro de Poncerrada. . . . Gracias por ver el video. En Sandra Romero Batisserie estamos preparando la campaña de Navidad y un Black Friday muy especial. El centro mola y cada día más. Hola, soy Gloria y os espero en Chambra para que descubráis todo lo que tenemos en esta temporada y para que aprovechéis el Black Friday, que puede ser muy gustoso el premio que vais a recibir por visitarnos a todas las tiendas del centro mola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieres encontrar el perfume que mejor defina tu personalidad, ven a vernos aromas artesanales. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Ruta Sport. Ya sabéis que esta es vuestra casa y siempre que necesitáis algún artículo de deporte, aquí estaremos. Aprovechad también los descuentos que vamos a hacer para el Black Friday. Aquí os esperamos. Hola, soy Emi, la responsable del Salón Aires Ponferrada. Para los que no nos conocéis, estamos en la calle Ave María número 22 y abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde, los sábados hasta las 4. Como podéis ver, nuestro Salón tiene unas dimensiones muy amplias y cómodas. Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia y formación que os ayudarán a buscar la mejor opción para resaltar vuestra belleza. Y desde hoy, para celebrar el Black Friday, regalamos a todos nuestros clientes participaciones para el sorteo de 3.000 euros que hacemos en el Centro Mola. Así que animamos a la ganadora que dedique una partida de su premio a su belleza. Y además, tenemos el 25% de descuento en todos los tratamientos capilares y también en nuestras tarjetas regalo. Adelántate a la Navidad. Regala bienestar, regala belleza, regala calidad, regala aires. ¡Gracias! El mejor Black Friday de España se vive en el Bierzo con el Centro Mola. Ya estamos de vuelta y precisamente una vuelta nos vamos a dar por la Peña de Oseo y de paso por nuestra historia no tan lejana en la historia del poblado minero de La Piela, de donde en su día se extrajeron toneladas y toneladas de Wolframio. El Wolfram escribió un capítulo intenso en la historia de Corullón. De las entrañas de la Peña del Seo se extrajo el metal más codiciado durante la Segunda Guerra Mundial y se desató la fiebre del oro negro. De las profundidades de este imponente macizo rocoso resuenan aún historias reales con nombre y apellido. Es que los lavaderos desde arriba no se veían. Los lavaderos que se ven ahora sí, pero estaban en pleno barranco, en el Caborco, que era un río, era un riachuelo, que es el río que pasa después por los mazos de Melezna. Y eso no se veía, había que entrar allí casi para verlo. Que esos son los primeros lavaderos que se hicieron. Pero la mina, lo que fue el poblado y todo eso, eso se hizo después, se hizo después. Yo en esa época ya no vivía ahí. Entre 1940 y 1958, en Corullón se desarrolló una gran actividad minera. La primera fue una etapa caótica, en la que el Wolframio, cuya dureza solo es superada por el diamante, se vendía a los alemanes para blindar el armamento militar. Y los espías de ambos bandos viajaron hasta aquí. La tonelada de Wolfram de la Peña del Seo llegó a costar 200.000 pesetas en el año 43, que sería hoy más de un millón y medio de euros. La segunda etapa estuvo marcada por la Guerra de Corea y el abastecimiento a los americanos, con una explotación más organizada y la construcción del poblado de La Piela. Un poblado con 41 viviendas que fue habitado en 1953 por decenas de familias y con unas instalaciones que disponen de cantina, economato, escuela y todo tipo de comodidades para la época, como luz, ya que se construyó una línea eléctrica desde la central hidráulica del Pelgo para disponer de energía en la explotación. Hoy los ajados muros del poblado de La Piela susurran recuerdos y vivencias. Sus ruinas desprenden un encanto misterioso envuelto en la belleza del paisaje. Encierran en sus piedras una historia minera, humana, bélica y económica, que ahora resurge de sus cenizas. El punto de partida del proyecto fue un estudio minucioso de cómo había sido ese poblado. Para ello visitamos la ruina existente, en la que todavía en algunos de los pabellones se podía adivinar cómo eran los espacios, pero también hicimos un gran trabajo más documental, recopilando fotografías antiguas de los vecinos, hablando con gente que conocía, personas que habían vivido allí o que incluso ellos habían pasado alguna temporada allí. Con todo eso lo que buscábamos era intentar recopilar la información que nos faltaba. El proyecto tiene dos actuaciones complementarias. Por un lado, una actuación en todo el conjunto, en la que buscamos consolidar la ruina y evitar que continúe el deterioro. Y por otro lado, una actuación concreta rehabilitando uno de los pabellones, para convertirlo en el nuevo centro de visitantes del poblado minero de La Piela. La rehabilitación de ese pabellón buscamos que no destaque muchísimo respecto al resto. Digamos que el conjunto es muy homogéneo y no queremos perder esa homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues mantenemos los muros de piedra desnudos, no los revocamos, hacemos ventanas con carpinterías de hoja oculta para que parezca que casi no hay ventanas, buscamos como camuflarnos para que ese pabellón no destaque en exceso respecto al resto. Y por otro lado, teníamos que reconstruir la cubierta que habíamos perdido, no teníamos tejado. Quisimos reinventar esa cubierta hacia una cubierta de madera de hoy en día. Y para eso elegimos la madera contralaminada. Y eso, sumado al acabado final de espejo, es el punto, digamos, contemporáneo del proyecto. Toda la ejecución, incluso los materiales, fueron de kilómetro cero. La obra la llevó una empresa local, una empresa de la propia zona. El panel de espejo, también algo llamativo, una empresa situada a escasos kilómetros. De hecho, desde la fábrica, desde la ventana, ellos ven la peña del seo. Lo que fue la ejecución de la obra tuvo sus retos, sobre todo por encontrarnos en un lugar tan alejado de cualquier población. Precisamente por estas dificultades logísticas, optamos por una construcción muy en seco. Todas las estructuras son de madera y eran piezas que venían casi como mecanos, que en obra solo teníamos que montar. Otro de los retos era que el edificio tenía que ser 100% autosuficiente. Estamos hablando de que el poblado está alejado de cualquier población cercana y, por tanto, de cualquier fuente de energía convencional. Para solucionar este tema, lo que hicimos fue plantear un pequeño parque fotovoltaico que va a abastecer de la energía eléctrica necesaria al futuro edificio y para la conexión de agua nos hemos tenido que abastecer de un pequeño manantial natural que nace de la propia montaña. El haber podido aportar nuestro pequeño granito de arena al renacer de este impresionante poblado y de la historia, no solo de Corullón, sino de toda la provincia, es tremendamente satisfactorio para todos. El poblado de La Piela ha significado mucho para nuestro municipio de Corullón y, más aún, para el pueblo de Gadafesna. En este poblado fue donde la gente estuvo viviendo para trabajar en las minas del Wolfram, que en aquel periodo de la Guerra Mundial fue tan importante. Nosotros, cuando decidimos plantearnos la reconstrucción de este edificio, no era solo reconstruir la edificación en sí, sino reconstruir la memoria de la gente de aquellos tiempos, en los que tantos ratos buenos y malos pasó toda la población del municipio de Corullón aquí. Que el venir aquí mantenga ese recuerdo vivo y no que cayera en el abandono como estaba sucediendo. En este centro del poblado minero de La Piela, en un breve espacio de tiempo, tendremos recursos audiovisuales que a las personas que vengan a este centro de recepción de visitantes de la Montaña Negra van a sentir y conocer cómo era la vida en las minas y en este poblado de La Piela. Un importante patrimonio industrial en torno a este yacimiento de Wolfram, único en Europa, que por fin logra vencer al tiempo y el olvido. Renace la historia de la fiebre del oro negro en Corullón. ¡Qué bonito! ¡Qué vistas, qué paisaje y qué gran proyecto! ¡Cuánto que ver y cuánto que contar! Y cuánto que ver y cuánto que contar también en la 8 abierto. Recordamos que si no os queréis perder nada, puede que tengáis que hacer algo en vuestra antena, porque a partir del próximo martes 20 de noviembre puede que sufráis el apagón y dejéis de vernos. ¿Qué ocurre si pasa esto? O mejor, ¿qué hacer para que no ocurra? Pues tenéis que contactar con vuestro antenista oficial autorizado y que resintonice vuestros canales. El 20 de noviembre la 8 Abierto realizará algunos cambios en su emisión. Si a partir del miércoles 20 de noviembre dejas de ver la 8, entra en Ajustes y resintoniza los canales de tu televisor o ponte en contacto con un antenista autorizado. Sigue disfrutando de la 8 Abierto y tus programas favoritos con toda la calidad de imagen y sonido. La 8 Abierto, aquí nos vemos todos. Y ahora vamos con más ideas donde poder gastar esos 3.000 eurazos que nos pueden tocar si compramos, con las rifas que nos van a dar, si compramos en cualquier negocio adherido a la asociación El Centro Mola. El mejor Black Friday de España se vive en el Bierzo con El Centro Mola. Te acercamos a las fechas más importantes para los fans de la moda y de los complementos y, ¿por qué no decirlo? Para los consumistas como yo. Ni más ni menos que es el Black Friday. Es por eso que hoy en Televisión Ponferrada nos acercamos al centro de la ciudad para descubrir todas las novedades de las tiendas de la mano de El Centro Mola. ¡Atención amantes del estilo! En Alfer y Aluma estamos encantados con nuestra nueva colección de iluminación y decoración. Hemos traído lámparas deslumbrantes que transforman cualquier rincón y accesorios únicos que aportan un toque personal a tu hogar. Déjate inspirar por diseños originales que reflejen tu personalidad. No te lo pierdas, visítanos. La magia de la decoración te espera en Alfer y Aluma. Ilumina tu vida y diviértete mientras lo haces. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Carmen Quesada. Os ofrecemos nuestros productos desde talla 0 a 16 años. Estamos en liquidación. Hemos cumplido 25 años y nos jubilamos. Tenemos una gran liquidación en outlet de comunión y tenemos para los pequeñitos, para los recién nacidos, toda la gama de pangasa de nueva colección que hemos cogido este año como único y exclusivo. Y después todo el resto de la tienda tenemos más del 60% de descuento. Podéis venir, visitarnos y comprobar los descuentos tan increíbles y coger las buenas calidades que nos ha caracterizado durante estos 25 años que hemos estado con nuestras puertas abiertas. Hola a todos desde la Boticá de los Perfumes. Este año el Black Friday viene más fuerte que nunca y hemos preparado algo espectacular para todos vosotros en nuestras tiendas. Como sabéis, amamos los perfumes y aún más a nuestros clientes. Esta vez queremos sorprenderos con un descuento espectacular en todas nuestras fragancias. No vamos a dar más detalles aún, pero asegúrate de pasar a vernos. Te esperamos en nuestros puntos de venta habituales. Os queremos presentar el calendario que tenemos de Adviento. Viene súper completo, como podéis ver. Hola a todos. Soy Cecilia, audióloga en MG Instituto Audiológico, un centro auditivo dedicado único y exclusivamente al tratamiento de la audición, tanto a la valoración como a la adaptación y seguimiento. Todos los servicios que ofrecemos son exclusivos en valoración completa y exhaustiva, desde hacer un tabón de baño hasta pruebas completas para la valoración de la audición. Y invitamos a todo el mundo, tanto desde niños pasando por mediana edad hasta una edad muy avanzada, a revisarse la audición con un poco de prevención y, si no, a poner solución a cualquier tipo de problema que pueda haber. Os esperamos en General Gómez Núñez, número 16 bajo y siempre a vuestra disposición. Bienvenidos a la clínica Odos Fisad. Somos una clínica multiservicio multidisciplinar. Trabajamos en áreas deportivas, en áreas de la salud. Podéis venir a conoceros cuando queráis, seréis bienvenidos todos. Vamos a pasar a conocer un poquito nuestras instalaciones y algunos de los servicios de los que disponemos y podemos ofreceros. En esta sala es el box 1, que tratamos medicina estética y microblading igual que los fisios. Seguimos. En esta sala, en el box 2, trabajamos fisioterapia principalmente, pero también puede estar cualquier otra persona, otro servicio. En el box 3, tenemos trabajo de podología, que es otra área que tenemos. En esta es de estética y también de fisioterapia, otro box que disponemos. Esta sala que tenemos aquí, le llamamos una sala multidisciplinar, que utilizamos para las clases de yoga, entrenamiento funcional, woman, e incluso para la adaptación de lesiones. Pues sí, aquí esta es la sala de nutrición y también es de fisioterapia, que también lo utilizan mis compañeros. En esta sala la utilizamos, es de depilación láser y también de fisio. Esta es la sala que tenemos de entrenamiento personal, donde ahora mismo están realizando un entrenamiento personal. Y esta es una de las salas que quiero que enfoques por aquí, que están haciendo pilates mismamente ahora. Gráfica Sponferrada. Servicios integrales de impresión para que tus clientes te vean. Más de 20 años a tu servicio. Imprenta digital y offset. Selegrafía gráfica y textil. Reclamo publicitario. Rotulación. Grabado láser. Puedes visitarnos en Avenida de la Martina número 4. Escribirnos al mail info arroba grupo ags punto es. O llamarnos al 987 40 93 48. ¡Gracias! 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 Bienvenidos al Detalle, donde los sueños se hacen realidad. Ya sabéis, si tenéis un evento especial, si tenéis algo importante que celebrar, aquí está vuestra casa. Os ayudaremos en todo lo que sea necesario. Podemos sorprender a que menos te esperas. También no olvides nuestra sección de regalos personalizados, para cumpleaños, para aniversarios, para cualquier ocasión que se os pueda imaginar. Y por supuesto, muy importante, no os olvidéis de venir a visitarnos en Navidad. Estamos ultimando todos los detalles. Y ya sabéis, si puedes soñarlo, podemos hacerlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Hola, chicas! Os invitamos a descubrir nuestra colección otoño-invierno. Comenzamos con el Black Friday, descuentos de hasta el 20%. Este Black Friday disfruta el Centro Mola. Te esperamos en la favorita. Gracias por ver el video. Hola, soy Carmen de la Barbería de Prada. Bienvenidos. Pues nada, aquí estamos en esta humilde barbería de barrio, que es una mezcla de estilo clásico con modernidad. Y este es el mes del bigote. Este es el mes de Movember. Y es el mes del cáncer de próstata, de testículos y salud mental. Y estamos en plena campaña, en la que tenemos unas chapitas. Cuesta dos euros, de los cuales tú donas uno. Cuidarse también es cosa de hombres. Muestra tu lado más solidario y déjate un buen bigotazo. Te esperamos en Río Selmo número 2. Hola, soy Susana de Bosco. Os invito a estos días especiales de rebajas, bueno, de promociones. En Bosco ya hemos empezado. Ya tenemos un 20% en la cosmética. Y a partir de estos días vais a ver viendo en tienda muchas más cosas. El viernes será el día máximo y habrá grandes sorpresas. Bueno, como ya casi sabéis todos, la tienda es una tienda de perfumería. Perfumes exclusivos, complementos, cosmética y un montón de complementos especiales y muy bien escogidos. Os esperamos en la calle Gómez Núñez número 10, en Bosco. Pues hasta aquí nuestro paseo entre rebajas y ofertas. No se olviden de visitar el Centro de Ponferrada durante el Black Friday, donde además podrán conseguir una rifa en la que participarán en un sorteo de 3.000 euros, el cual se celebrará el próximo 30 de noviembre. También va a estar presente nuestro querido David Bustamante, gratis para todos ustedes. Hoy en la 8 de Bierzo nos esperamos de la mano de Centro Mola y cada día más. Y esta nueva iniciativa para mejorar el centro de la ciudad. El mejor Black Friday de España se vive en el Bierzo con el Centro Mola. Palomitas dulces o palomitas saladas. Espero que nos las den porque el contexto invita a las palomitas, que estamos en nuestra sección de cine. ¿Qué tal, Iván? Muy bien, aquí estamos. Otro viernes más. Otro viernes más. Bueno, te voy a decir una cosita con las palomitas, ya para que nos vayamos conociendo así directamente. Que las palomitas, bien, que se pueden comer, pero que yo a más de unos las estampaba así, ¡pum!, en la cabeza. Tienes que saber comerlas bien y con la boca cerrada. Hombre, por favor, que no somos osos. Por favor, que palomitas sí, pero con la boca cerrada. Y si no, mira, tenemos aquí el pan quemado de la panadería Alex y si no los panetones que los ha traído ya de cara a la Navidad. Bueno, ¿y qué nos traes hoy? Pues hoy normalmente no solemos traer dos series, normalmente traemos dos películas o una película o una serie, pero hoy traemos dos series, de casualidad las dos protagonizadas por Colin Farrell. La primera es El pingüino, que terminó este lunes de la primera temporada, de la cual podemos poner el tráiler y empezamos a comentar alguna cosilla. Venga, pues vamos allá. ¿Qué más? Qué alejo mío. ¿Qué más? You promised me Oswald. I know that. I deserve that life. I'm working on it. The world ain't set up for the honest man to succeed. That should be the American dream right there. You know, beautiful story with a happy ending. But that ain't the way the world works. America's a hustle Not that I'm complaining Penguin, you waltzed in here like you mean something We're in the middle of a gang war Carmine Falcone's dead If we don't protect what's ours, we just look weak The streets are talking again They know there's only one man big enough to run this city Ah, do you remember Carmine's door? Oh, I didn't mean to interrupt Sophia, I thought you were still at a... Arkham? No I've been rehabilitated You're playing a dangerous game with his family arms You think I want Sophia Falcone knocking on my door? She is the hangman What is it you're really after, Ross? I'm gonna tear down the empire from the inside out Whoever controls the drug business controls the streets I'll be running the whole damn trade I got it, Bishop I can help you Hey! Feel alive, Vic Huh? Feel our heart beating This city is meant to be yours, sweetheart What are you gonna do together? Trust me It's just the beginning Well, it's the endell Well, it's a really good deal Yeah Inganch, yeah Well, I'll put something in context This miniserie, although we could say it's a series of the first episode In the moment 8 book But in the moment 8 book sigue al personaje del pingüino que ya había sido presentado en la película de The Batman de hace un par de años que protagonizaba Robert Pattinson que a mí me había parecido una película maravillosa y claro lo que sucede es que en la película el pingüino pues tenía un papel bastante secundario pero la película cerraba con digamos el submundo criminal un poco quedaba así no se sabía quién iba a ser el que iba a mandar ahora porque el que mandaba pues fue asesinado en aquella película entonces como que a través de este personaje pues se intenta un poco plasmar la idea la historia de quién va a ser el nuevo jefe de ese submundo criminal y lo que más me gusta de esta serie más allá de unas interpretaciones colosales tanto de Colin Farrell como de Christine Milioti que al final son dos villanos enfrentados por el poder lo que más me gusta es el guión porque el guión y cómo desarrolla los personajes es decir hay que tener en cuenta que un personaje bien escrito es un personaje que al que te crees mejor cada al que puedes comprender mejor puedes no estar empatizando con él porque al final es un psicópata no pero entiendes mejor sus acciones y demás y creo que eso tanto con el personaje de de Colin Farrell como el de Christine Milioti se entiende a la perfección y además juega juega muy duro esta serie en cuanto a el espectador en que a quien a quien apoya el espectador en esta historia porque en verdad todos los los personajes a excepción de uno a excepción de uno que se va un poco malogrando por todo lo que es el entorno son unos auténticos asquerosos que están intentando sacar tajada de todo lo que está pasando y quién es el menos malo no quién es el menos malo sí 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 claro sucede muchas veces no que cuando tú trabajas con personajes muy psicópatas asquerosos y demás no sabes dónde agarrarte pero la serie lo hace muy bien para intentar que empatices con uno pero sin olvidar que ese personaje no tiene salvación ninguna y en ese sentido la serie no se anda con medias tintas es dura es muy violenta sorprende me sorprendió porque tú ves de batman y de batman la calificación se reduce se reduce porque al final es un estreno para cines se piensa mucho siempre en la comercial en la comercialidad que se haga taquilla y demás que en este de batman creo que funcionaba bien que no fuese tampoco demasiado salvaje en ese sentido y esta película esta serie no se corta un pelo a la hora de mostrar también la violencia también porque estamos dentro de un de un mundo más como más cerrado no tan abierto y me parece brillante cómo se desarrolla el personaje del pingüino como la relación que tiene con los personajes hay una relación que se establece como una amistad entre él y un chaval también de los barrios bajos al que adopta por así decirlo que es el personaje realmente bueno pero que tiene esos detalles un poco que le hacen ser un poco a veces malo pero por no pero lo comprendes que sea así por la situación del de la historia digamos que es el spin-off no y además una transición entre de batman de 2022 y la segunda que será en 2026 en 2026 eso es y además que bueno sin hacer spoilers las la serie cierra con un guiño a lo que podría ser la segunda película o de lo que va a tratar lo que podría tratar la segunda película o ya se van dejando como pequeños detalles y vamos es que me ha parecido una serie siempre vas un poco con expectativas así buenas porque al final casi todo lo que toca hbo lo convierte en oro pero siempre tienes un poco la duda de estar a la altura de este universo que han creado que al final también es un universo que se ha tocado mucho en cine el de batman batman gottan el pingüino joker y tal no sé que puede ser un poco ya para el espectador demasiado pero aquí funciona creo que funciona muy bien porque tiene como un toque también esta serie tiene un toque a lo soprano la película de batman tenía un toque más al cine de david fincher rollo seven y creo que están todos los las piezas muy bien dispuestas iván sólo por saber y ya vamos a por la segunda propuesta la podemos ver ya en español no todavía en hbo max está entera ya está en español también en el último capítulo me parece que lo emitieron ya lo sacaron el pasado lunes el pasado lunes y ya está toda para quien quiera hacerse maratón que además es fácil porque engancha venga pues ya está ahí el pingüino vamos ahora con la segunda propuesta también con colin farrell protagonista eso es vamos con su lugar esta vez pasamos del mafiosos a un neo noir que también tiene mafiosos de por sí pero otra otro tipo de narrativa y otro tipo de historia un poco más lúcida por así decirlo más iluminada mejor dicho ponemos el tráiler y venga vamos a eso otro precioso día en california por aquí yo soy uno de los buenos aunque aquí el bien y el mal dependen del observador john sugar soy detective privado emily me dijo que se dedica solamente a una cosa encuentra desaparecidos su nieta ha desaparecido su hogar no me gusta este caso para ti quién eres colega me estuviste siguiendo john sugar necesito tu ayuda hay más de ti de lo que parece a simple vista tú crees tienes secretos ahora no no puedo parar está ahí en algún lugar esa gente miente pero no entiendo por qué está perdiendo su tiempo y el dinero de mi padre era alguien a quien no debía encontrar estás protegiendo a alguien necesitan que dejes de buscar quiénes alguien me está siguiendo estaba muy asustada asustada de que alguien dijo una vez pon el mundo de tu lado y todo aterrizará en los ángeles después de todo este tiempo estará distorsionando esta ciudad bueno una historia de detectives esto nunca pasa de moda es lo que tiene la intriga el misterio no además para que a que nos gusta el cine negro es casi una de visionado obligatorio no bebe mucho del cine clásico del cine negro clásico de hecho una de las particularidades de la serie es que el personaje principal es un cinéfilo que tiene como siempre en mente las referencias del cine clásico pues el sueño eterno el halcón maltes la jungla de asfalto no es como que muchas películas y de hecho es esa visión de esas películas y de esos personajes los lleva a su a su trabajo es una película o sea una película una serie que aparte de esa particularidad no de convertir al personaje principal en un cinéfilo hay que advertir que tiene uno de los giros más locos que yo he visto en una serie, concretamente en el capítulo 6, que te hace replantearte todo lo que has visto, y que además me acuerdo cuando esta serie salió en abril yo la he visto ahora, pero un amigo mío la vio por aquella época, y el giro a él no le gustó de hecho dijo algo así como que Sugar eleva al giro de guión a la gilipollez más absoluta o algo así, cuando yo lo vi no solo no me lo parece sino que creo que es original y casi un soplo de aire fresco hacia lo que vendría a ser una historia que parece que es convencional pero luego con ese giro que pega creo que le da mucha riqueza argumental a la historia en sí y bueno aunque no descarto también no descarto esa idea de que a mucha gente le pueda suponer como un bajón pero me parece, estoy aquí hypeando un poco con el tema este es un punto que nos deja descolocados es que descoloca mucho, porque si es verdad que luego lo pensé y dije la serie en verdad va dando pistas pero no, nada obvias eso es lo bueno claro, sí, sí, sí de repente sucede y te quedas como un giro de 180 grados ahí ¿cómo van a terminar esto? termina bien probablemente para una segunda temporada también con un nuevo caso porque si es verdad que la serie como cierra casi definitivamente lo que es el arco argumental de la temporada pero deja como pequeñas pistas como siempre sucede no para venga, vamos a seguir y nada, comentar que Colin Farrell está fantástico y que la serie está en Apple TV entera muy bien pues eso iba a decir que Colin Farrell está que se sale Colin Farrell desde mi punto de vista desde a partir de los últimos siete años o por ahí ha ido enlazando papeles y a mí me ha empezado a convencer más porque era un actor que yo no lo tenía en muy buena estima pero mira, aquí estamos recomendando dos propuestas cambian bueno pues Ibal muchas gracias por traernos estas dos propuestas que no me pienso perder y para verlas bien qué importante es cuidar de nuestra salud visual y es que ya nos lo dicen en tu visión vierzo analizar la dinámica de mirada es importante para poder ofrecerte la mejor solución para tus ojos solo Mimética de Indo consigue a través de una experiencia única captar el mapa real de tu mirada la amplitud del campo visual para cada distancia la progresión en cada punto la posición de la zona de cerca los registros del movimiento de los ojos y de la cabeza se transfieren al sistema de cálculo y gracias a la revolucionaria tecnología Morphing podemos generar un diseño de lente totalmente personalizado para ti en la lente mimética cada parámetro está calculado según tu dinámica de mirada ahora son los cristales los que se adaptan a ti y del cine a la literatura tenemos con nosotros al colaborador más irreverente soy muy irreverente Borja Carvalho ¿qué tal? muy bien muy vasco efectivamente pues espero que tengas mucha suerte en esta nueva andadura profesional y personal yo creo que sí yo creo que sí así como me lo dices no sé si es de verdad o de broma pero me da la sensación que los guiones contigo tampoco funcionan te lo digo que te vaya genial ya mira le dije ahí a ¿cómo se llama este chico? a Peña a Peña Peña perdón Majo le dije a Peña esta chica parece muy maja se quedó así unos segundos callado y dice pues sí es maja se lo ha pensado no Peña Peña que nos queda mucho tiempo por delante no porque estaba con sus cosas de movidas me dice que estaba concentrado claro estaba concentrado Peña esta chica es muy maja se queda así un poco callado como con una movida es muy maja es verdad a ver eres maja si es que se ve se ve que eres maja me cago en la leche se lo paso no te lo digo no te estoy vacilando que parece que estoy así todo el día es una persona muy seria cuando me pongo soy súper seria tiene toda la pinta toda la pinta que maja es bueno a ver ¿de qué nos vas a hablar hoy? de poesía escucha hablaremos de algo ¿no? o nos ponemos aquí a no sé a mí me habían dicho que era una sección de literatura escucha que sí pero ya si eso contamos nuestras vidas yo creo que es la tercera o cuarta vez que lo traigo Charles Bukowski a ver es un poeta como que está muy de moda y tal súper alcohólico no sé qué súper bohemio o sea los alcohólicos son insoportables insoportables el 95% igual hay un alcohólico que se tira y está pero en el 95% son insoportables o sea es muy guay leer sus poesías no sé qué no sé cuánto es un problema gordo es un problema muy gordo este señor era muy acentuado el problema del alcoholismo cuidado lo que pasa que hablamos de otros tiempos a ver lo que pasa es que esto del bohemio del que bebe y es muy antisocial bueno a ver si el hombre era feliz correcto pero dudo que fuera feliz la cuestión a ver la cuestión de la yo siempre tengo la teoría de que aquí en la vida no es el que tiene más dinero el que el que folla más el que es más alto ay por dios Borja que estamos en horario infantil por favor que nos van a cortar el programa el que hace más el amor digo me refería aquí el que gana si es que gana alguien es el que más tiempo ha sido feliz ha sido sencillo hay gente que tiene millones y millones y millones y millones y están amargaos hay gente que no tiene nada que son completamente felices por supuesto ya sabemos que el dinero no da la felicidad a ver ayuda 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 pues comer todos los días tener tu casa ducharte no sé si me entiendes lo básico y ya unas comodidades pues mejor ahí está entonces a ver esto de poeta maldito wow que maldito yo hace unos años estaba como lo veía muy tal o sea yo quiero la movida de escribes muy bien ahora o sea yo cuando esté muerto para qué me lo vale quiero decir bueno a ver te voy a decir lo que pone aquí vale he sacado de wikipedia venga va representante del realismo sucio considerado como un poeta maldito debido a su excesivo alcoholismo pobreza y bohemia o sea que era pobre era muy pobre de hecho trabajó en correos trabajó en correos empezó en las décadas de los 50 trabajó tres años en correos bueno los trabajadores de correos de hoy en día por lo menos no creo que sean muy pobres escucha escucha ya te lo digo no le ingresaron por una úlcera sangrante muy grave y al salir del hospital empezó a escribir de ver adiós o algo no lo sé y después dio la luz vio la luz estuvo tres años trabajando lo dejó y en los años 60 estuvo 10 años trabajando a mayores en correos escucha pero que yo que sé pues trabajaría meter bien las cartas su movida no sé lo que haría pero yo había oído que era tal mira aquí mira lo que dice en el año 1969 el de él mismo vale 1969 tengo dos opciones permanecer en la oficina de correos y volverme loco o quedarme fuera y juzgar a ser escritor y morirme de hambre he decidido morirme de hambre bueno él quería seguir con la movida quiere decir a ver a todos los poetas yo por lo menos me encantaría vivir de lo que escribo pero no es muy complicado bueno digamos que en este caso quizás para Bukowski era también una vía de escape no a sus problemas la escritura al final como terapia ahí tienes mucha razón y a ver bueno yo a mí me encantaría vivir de lo que sí pero es muy complicado es hiper complicado a mí me encantaría vivir de tantas cosas qué majestuola bueno y decimos aquí mira una cosa ha sido mira es visto como el icono de la decadencia estadounidense y la representación nihilista característica después de la segunda guerra mundial su falta de ambición y compromiso con él mismo y con el resto del mundo lo convierte en una de las influencias de las influencias de bastantes autores y tal bueno murió tú mira murió de leucemia el 9 de marzo de 1994 en el 94 sus restos fueron conducidos por monjes budistas y en su lápida se le don trae no lo intentes vamos todo propio de vamos para contar vamos a leer el poema porque se nos va el tiempo y tenemos a otro autor pendiente me ha encantado me ha encantado se me ha pasado súper rápido a ver estaba nervioso porque decía a ver como tal pero es desencantadora que está no como en casa somos como primos ya me falta me falta poner con las patuflas el pijamilla y ya está ya somos como primos Borja que sé vamos allá a ver qué tal lo leo hay cosas peores que estar solo pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello y más a menudo cuando esto ocurre es demasiado tarde y no hay nada peor que un demasiado tarde ahora que veo ¿te vale? me vale perfectamente ¿te convence? la gente me dice mira ¿por qué miras siempre para allí? es que me ven y siempre estoy mirando para allí es porque nos vemos ahí claro tenemos ahí una pantallita tengo la manía de mirarme y decir a ver si estoy guapo no sé qué no sé cuántos ¿te das cuenta? por si acaso no vaya a ser que lleves la tengo la manía de mirar hacia allí no sé y de mirar a control cuando estaba el pimp a hacer el tonto y tal oye yo no sé a ver venga rápidamente podemos hacer un repaso al segundo autor a Robert Lowell pero esto no nos podemos enrollar claro nació en Nueva York en Boston 1 de marzo de 1918 y murió el 12 de septiembre de 1977 vamos a ver es que este no lo repasé mucho pues sea confesional sin embargo mira te voy a decir todos los premios que le dieron todos bueno resumen National Books Critical Circle Beca Guggenheim premio Pulitzer premio nacional del libro Bullying Translation Prize un montón de ellos bueno hombre pero tiene hasta el Pulitzer ojo eso no es cualquier premio ah tengo que leer otra poesía a ver si me da tiempo pero que si quieres voy voy venga venga del fin mío solo me guías por sorpresa cautivo como racine el hombre de ingenio atraído en su laberinto de férrea composición por la incomparable y errante voz de Fedra cuando andaba mal de la cabeza te acercaste a mi cuerpo atrapado en su nudo de ahorcado de sedales hundidos el vidrioso inclinarse y arrastrarse de mi voluntad estoy un poco cegata bueno me he sentado y escuchado demasiadas palabras de la musa que colabora conmigo y tramado quizá demasiado libremente mi vida sin evitar hacerle daño a otros sin evitar hacerme daño a mí mismo para pedir compasión este libro mitad ficción una red tejida por el hombre para luchar con la anguila mis ojos han visto lo que mi mano hizo mira que bien escucha yo una cosa que admiro mucho de la gente yo como lo tan rápido soy incapaz de leer nada porque tienes demasiadas ideas en la cabeza y las quieres disparar todas y pasa lo que pasa mira ves como me quieres disparar el boli también bueno oye yo he estado encantado de la vida ya te lo digo a ver yo estaba nervioso porque no sabía la cosa escucha porque eres nervioso no hay más sí 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 pero que oye que yo encantado yo me he estado súper a gusto entonces está a gusto he estado muy a gusto me ha parecido muy divertido toma puño puñeto somos un gran equipo vamos a hacer un gran equipo somos un buen team sí bueno pues hasta aquí el programa de hoy y esta semana también merece una ola bueno esto ya digo aquí perdemos los papeles esto no tiene guión les vemos el lunes con más historias que contar muchas gracias buen fin de semana chau